Baby, eh, no, no sé si sabes que no paro de pensar de ti desde la última vez Quería darte acá, una canción, una canción así Dice, falla, 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 falla Yo sé que estás loco por probarme otra vez Y aunque piensas que no yo traería todos tus pies Aunque sé que ya no lo ves Si esta noche te espero, ya no quiero un pero Pero esta noche vine pa' guayar Dime cuánto tengo que esperar Ese cuerpecito de empeñazarte Nadie como yo va a tocarte Pero esta noche vine pa' guayar Dime cuánto tengo que esperar Ese cuerpecito de empeñazarte Nadie como yo va a tocarte Baby, cómo camina, me vuelve loco Hasta se me olvidó lo que yo hice ayer Si vuelves a mí, yo te quiero comer Si sigues con fe, yo lo quiero saber Dime algo más Tengo curiosidad Y es que tú piensas que no Que no Vamos a hacerlo como la última Última Tú sabes que conmigo siempre hay tímica Conmigo siempre la pasas y no hay crítica Ella es mi baby, mística Única, simpática Pero cuando está conmigo ella es Atlántica De todos mis temas ella es fanática Pero esta noche vine pa' guayar Dime cuánto tengo que esperar Ese cuerpecito de empeñazarte Nadie como yo va a tocarte Pero esta noche vine pa' guayar Dime cuánto tengo que esperar Ese cuerpecito de empeñazarte Nadie como yo va a tocarte Tocarte Aunque sea la última Baby Con ese cuerpo tú abusa, abusa Por ti nunca tengo una excusa Vamos pa' la gucha y no vamos pa' la gusa Ella es mi musa Con nosotros nadie lo va a saber Única, simpática Pero cuando está conmigo ella es Atlántica De todos mis temas ella es fanática Pero esta noche vine pa' guayar Dime cuánto tengo que esperar Ese cuerpecito de empeñazarte Nadie como yo va a tocarte Pero esta noche vine pa' guayar Dime cuánto tengo que esperar Ese cuerpecito de empeñazarte Nadie como yo va a tocarte No te voy a bailar No te voy a bailar No te voy a bailar